Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y durante los primeros minutos de este miércoles la presidenta Michelle Bachelet ofreció un breve mensaje a la nación. Ahí declaró su hora de catástrofe en las regiones de Tarapacá y de Arica, así como en Paricota. Aprovechó para firmar los decretos de emergencia que permitirán a las diferentes dependencias de su gobierno brindar auxilio a la población afectada. Además anunció que viajará al norte del país para conocer el estado en que quedó la zona devastada. Mientras que en el centro de alerta de tsunamis del Pacífico de Estados Unidos se canceló la alerta justamente de tsunami que además de Chile había sido emitida para Perú, Ecuador, Colombia, Panamá. También para Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. El país sufrió un terremoto en el norte de 8,3 grados Richter que ha afectado a las regiones de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y que también se sintiera en Antofagasta. La alerta de tsunami fue dada con prontitud y hemos visto una evacuación ordenada de las personas que han colaborado desde el primer momento. Hemos sabido del lamentable fallecimiento de cinco personas cuyas identidades están siendo confirmadas. Se han tomado las medidas necesarias para proteger su vida. Vida a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.